Hecha de todos los ladrillos, de todo lo que poseemos, que es mucho. Técnica, poder, fuerza, felicidad material, la tenemos por toneladas. La hemos tenido hasta ahora por toneladas. Realmente nos podemos pintar la cara con ello. Pero es una carita. Esto no es más que una frustración, porque en el fondo no somos el que aparentamos ser. Por tanto, hay un malestar de la cultura. Una cultura que ha creado mucho poder, pero nos ha hecho olvidarnos del ser. Otras frases las tienen ustedes en el texto. Pero antes les quiero leer lo que he puesto aquí para que luego lo retengan si les interesa. El hombre ha creído y cree que lo que interesa es tener. Es la forma filosófica del capitalismo y de todo materialismo en general. Cuanto menos el hombre es, más busca consolarse teniendo. El apetito de tener denuncia la vaciedad de ser. Tener nunca compensa a ser. El hombre nunca puede llegar a tener tanto que el tener le consuele de lo que no es. Pero sí el hombre puede llegar a un punto en que no tenga nada, pensar en Gandhi, por ejemplo, o pensar en Cristo. El hombre puede llegar a un punto en que no tenga nada y no le falte nada, si es por dentro. En cambio, por mucho que tenga, puede no ser nada dentro y entonces todo lo que tiene se vuelve contra él. Occidente también conoce este caso. El gran poder de Occidente es prácticamente ilimitado, pero todos temblamos porque puede caernos sobre la cabeza. El poder de Occidente. Entonces, es muy peligroso tener cuando se tiene más de lo que se es. Nunca es peligroso ser más de lo que se tiene. ¿De qué le vale a uno ganar el mundo entero si dentro no tiene alma? Fromm dice, la conciencia de la separación humana, subrayen separación y ya entienden todo lo que está en la pizarra. La conciencia de la separación humana, separarnos unos de otros. Nunca los humanos habíamos vivido tan amontonados. Ciudades de 10 millones de habitantes, como Calcuta, por ejemplo, no habían existido jamás. Nunca el hombre había vivido en racimos o en colmenas como hoy. Y nunca las distancias entre hombre y hombre fueron tan grandes. Nunca. Cuando en nuestra juventud todavía el mundo estaba ruralmente poblado. Las fincas estaban a 30, 40, 50 kilómetros unas de otras, los caseríos. Pero cuando uno de un caserío a otro se encontraba con su compañero, era una fiesta. Hoy salimos del mismo piso o de puertas adyacentes, no nos saludamos ni nos conocemos. Hay más distancia de puerta a puerta en una misma finca que la había hace 50 años, de caserío a caserío, 50 a 100 kilómetros. Nunca el hombre había estado tan cerca y nunca había vivido tan lejos. Es inhumano el convivir que hacemos. Bueno, pues la conciencia de la separación humana es la fuente de la vergüenza. Fromm no cree. Fíjense qué afirmaciones. La fuente de la vergüenza humana actual es la separación, la distancia que nos separa. Somos individuos. El individuo se afirma alejándose. La persona se afirma viniéndose. Una civilización que crea distancias, y las nuestras son monstruosas, es una vergüenza. Bueno, pues la separación humana es una vergüenza, es el vacío de ser y la afirmación del tener. Es al mismo tiempo la fuente de la culpa y de la angustia. Ese famoso angst de que hablan tanto los existencialistas. La angustia vital. Todos tenemos angustia vital. Una angustia de identidad. No tenemos identidad. Ustedes han oído que los matrimonios se desmontan porque no hay identidad. La juventud está atolondrada y loca y drogada porque no se toca ser por dentro, porque no tiene identidad. O sea, los estamentos, la religión, los curas, nos perdemos por ahí porque no tenemos identidad. No tenemos carnet de identidad. No nos encontramos a nosotros mismos. O sea que los productos últimos, la última hora de los productos de Occidente, son unos productos sin identidad. Ya estamos diciendo lo que queremos. Estamos vacíos por dentro. Tenemos mucho, pero no somos nada. No tenemos identidad. Luego dice Fromm, la conciencia de la separación humana es la fuente de la vergüenza y de la culpa y de la angustia. Esa culpa que empezamos a sentir. Estamos equivocados. Esto funciona mal. Esto se termina. Esta culpa. Y esta angustia que no nos deja estar tranquilos, que nos tiene crispados constantemente, es el vacío que llevamos dentro. Por primera vez, Occidente se da cuenta de que produciendo cantidades industriales de toda clase de cosas y ofreciendo más que las ganas que tenemos de poseer, la realidad es que por dentro estamos sumamente tristes, inconsolables. No somos. La angustia del mundo actual, la terrible angustia, es una vaciedad de ser. La angustia es el fruto del tener, es la vaciedad del ser. Y añade Fromm, esto irá para el comentario después, el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Amar es la palabra del ser. Ser es amar. Tener es tener envidia u odiar. Amar es poseer, tener. Pero tener de verdad, o sea, darse, es la riqueza del ser. A veces entendemos a través de la palabra deliver, que hable del tanto. Hoy hablamos tantas veces, make love. Bueno, pues, estas palabras, hacer el amor, son tremendamente significativas. Claro que hay que hacer el amor. No quizá como se entiende anecdóticamente, sino a profundidades de persona. El hombre que de verdad posee, afirma su posesión comiéndole terreno al otro. Este no ama. El individuo es incapaz de amar. El hombre que de verdad posee y tiene riqueza, lo primero que siente es la necesidad de darse. El hombre se afirma en la medida en que se da. Ser, por tanto, es darse. Es curioso. Si yo les digo, les regalo este transistor, ustedes se reirán de mí, ¿verdad? No es mío. No es mío. No lo puedo dar. Esta frase tan gramatical es tremendamente profunda. O sea, lo mío no lo puedo dar. Consecuencia. Entonces, lo que puede dar, lo que puedo dar, es lo mío. Demosle la vuelta. Lo que de verdad es mío, es lo que puedo dar. ¿Se dan ustedes cuenta? Lo que de verdad es mío, es lo que puedo dar. No lo que puedo poseer. Que una cosa sea mía, no significa que la puedo retener, significa que no la puedo retener. Lo que de verdad es mío, es lo que puedo dar. Por tanto, lo que no damos, lo que no queremos dar, es la afirmación del individuo. Es tener, es pobreza, es retroceso. Lo que estamos dispuestos a dar, lo que de verdad damos, es camino hacia la persona, es ser. Amar, es darse. Darse, es ser. Poseer, es no darse, es tener contra los otros, para mí. Este es el reproceso, es la afirmación del individuo. Espero que el material de construcción quede aquí disponible. En la discusión que venga después, no hacemos más que aclarar estos conceptos. Creo que el próximo día, repito, que pasaremos otra vez a la mitología del Caín y Abel, y sobre todo del árbol de vida. Y verán ustedes qué resultados dan estas cosas. Sí, quiero decir una cosa, una vez más. Es que estoy muy acostumbrado a hablar mal de Occidente, porque soy muy occidental. Tan occidental que pienso que el día que muera Occidente me muero yo. También lo decía Heidegger, con mucho más motivo, evidentemente. Porque somos hijos de Occidente. No, ya no tengo nada más que decir. Yo pienso que lo que podemos hacer es un diálogo entre nosotros, esta media hora que nos queda. Pero sí quiero recordar que lo que no haya quedado claro, que serán muchas cosas, posiblemente queden integradas en la escritura que vamos a hacer en la próxima lección, el sábado. Sí ha quedado claro lo que significa individuo y persona en términos filosóficos. Se ha quedado claro que los verbos correlativos de estas dos palabras son tener y ser. Se ha quedado también claro que una de las inmensas pobrezas del hombre y del mundo actual occidental es el haber creído que el tener puede sustituir. Pero tenemos las partes para el próximo. Debo terminar diciendo que la diatriba que hemos hecho contra Occidente no está ahí, sino que debemos recordar que Occidente en realidad es el padre de la criatura que va a venir y por otra parte un Occidente que es capaz de crear un humanismo como el que ya va fundiendo por Europa, contestatario, o sea, un Occidente que es capaz de ver que se ha equivocado, no está tan equivocado. El Occidente que ha sido capaz de crear un ser en sí mismo, protestador de su propio ser, es que está en el camino de la personalidad. Lo que pasa es que nos falta mucho por caminar. Si nos quedamos donde estamos, pereceremos. Pero si seguimos el camino, extrayendo de la cantera nuestra lo que ya hemos empezado a hacer, estamos salvados. Vamos a empezar el diálogo sobre el diálogo. Pues entiendo de lo que te he hablado anteriormente, que hay una cosa que me ha explicado, y es que te tengo que entender que la participación, que sea algo que no ha gastado. Es decir, la época pasada, de la época que ha puesto hace bien un año que ha habido en Cristo, que fue uno de los problemas específicos, para que tienen unos medios materiales, o con unos medios materiales que necesitan, ya en la época era así, quizás, formados materiales, pero, de él, al menos, lo desechaba. Es un hecho que realmente se puede llegar desmaterializados, o sea, se puede llegar a llegar al ser. Ahora bien, el elemento material en sí, como apoyo para llegar al ser, entiendo que, de hecho, no es un medio que apoya lo que acelera este testamento de los seres. Es decir, en mi opinión, lo que estaba ocurriendo en la organización, en la organización de la organización de los seres, no es que el material o el materialismo en sí, por favor, sea un fan, sino que es su mala utilización, lo que nos ha llevado a tanto de utilizados. Es decir, estamos teniendo a una regresión hacia atrás, hacia un cierto proceso de utilizado, con una cierta espiritualidad, en un sentido oriental, porque nos vamos a preguntar de que nos hemos equivocado en la utilización, que es igual que si tenemos que lograr una pasación de la organización. Y ese paso lo doy en una panza, automáticamente, o no lo doy, porque estoy en el programa, lo voy a abrir, pero si yo en esa panza, lo que hago es tuve, yo puedo seguir en la utilización. Es decir, los medios materiales de los cuales nos ponemos, actualmente, hay que ver un punto de transmisión, que es evidentemente de transmisión, sino en el cual nosotros no lo podríamos venir a un ser después, porque no hay muchas cosas que nos ponemos. y que después, por actos de transmisión personal, llegamos a aclarar la teoría de Colón, hasta, o no eres más o menos, pero, hasta la reflexión, de todos estos elementos materiales, nosotros, tenemos, y creo que debemos aprovecharlo, de una manera positiva, en nuestro camino, que está en ir hacia adelante, con la protección de que los medios materiales son buenos, porque ahí vamos a vivir, mientras nosotros seamos humanos, y no es que nos pregrese la noche, en nuestro camino, y el que tenemos, tenemos el derecho, yo digo derecho, de utilizar los medios humanos, hasta que podamos presidir, de él, sin que nos cueste absolutamente nada. Yo no entiendo que se nos dé unos medios materiales, para poder disfrutar de él, aun claramente, pero disfrutamos de la palabra, que se nos desechemos, y que los desechemos, sin saber, si realmente los necesitamos o no, yo creo que sí, que no necesitan, es decir, si en un momento de irme, no, yo digo, ya no me hace falta, estos medios materiales, es porque estoy, aun si no llevo, yo estoy llegando ya, a ese ser, pero mientras yo sea humano, mientras yo sea humano, y vaya en el camino, y debe ser, yo necesitaré, esos medios materiales, también, para poder llegar al ser, con el camino, que ya intentó, antes, que no existe, y que no se va a dejar atrás, pero tiene que existir, y yo pienso, que esa civilización, es una civilización, es una civilización, mal utilizada, que debemos, utilizada, es el materialismo, que tenemos, no mal utilizado, sino bien utilizado, para el camino, que es, es exacto, como la profesión, que está en su sitio, 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 para que decir, que esto es perfecto, y yo he dado la impresión, de antimaterialista, y me he equivocado, no la quiero dar, la materia, es el único punto, de partida, que tenemos, y por tanto, solamente podemos trabajar, mientras estamos encarnados, que es materia, a través de la materia, lo que quisiera decir, bueno, que usted mismo lo ha dicho, es que, el error está, en, poner, la materia, o, el consumo, el producto material, como fin en sí mismo, si el tener, sustituye al ser, es, un error, pero si usted me preguntan, y cómo, llega uno, al ser, pues, a través del tener, eso es claro, y lo que usted está diciendo, si no hay más camino, no quiero decir, que, cuanto más uno tenga, más ser tiene, pero si que se facilita, mucho más, aquí el ejemplo, la pena es que Occidente, se ha quedado, muchas veces, en el tener, sin haber sabido aprovechar, la inmensidad, de su tener, en pro de fabricar, un ser, ha fabricado, hombres muy ricos, y muy vacíos, cuál es el error, no que el uso, de la materia, sino el uso de la materia, que el pincenzo, no era una opinión, es una opinión, no también una acción, o sea, porque pienso, te pueden dar dos casos, de que, simplemente, sin toda esa tipización, se pudiera llegar a ser, seguramente, sí se puede llegar, o sea, es posible, que cambien las dos acecciones, y por eso he sacado el tema, puede ser, que sin toda esa tipización, se pueda llegar a ser, que sólo con esta tipización, se pueda llegar a ser, en un estado, o con las cosas, unadas, es una cosa, que no está, absolutamente clara, es muy a discutir, y por eso es, al 90% de la vida. Bueno, Fromm, depende del existencialismo, es, coexiste con el existencialismo, supongo, que te refieres, a la lección, del existencialismo, o sea, el existencialismo técnico, eso, bueno, en primer lugar, no, yo no me atrevo, a invocar, el, la paternidad, de Heidegger, por ejemplo, en lo que voy a decir, yo no tuve, la suerte, de hablar, muy a fondo, con Heidegger, porque, prácticamente, era imposible, aun cuando lo escuché, durante tres años, alguna vez hablé con él, pero así, en plan serio, de una hora, no, nunca, además, él no, no lo hubiese aceptado, él tenía tres discípulos, y no más, tres, esos tenían acceso a él, los demás, digo que, no me atrevo a decir, como suyo, lo que voy a decir, sin embargo, si me, apretaran mucho, yo tengo la impresión, de que él, pensaba así, pero no lo quería decir, y no lo quería decir, por honradez filosófica, muy honrado, Heidegger, opinaba, que más allá, del, material, existencial, un filósofo, existencialista, honrado, no puede pensar, y no se permitía pensar, él no se permitía pensar, como filósofo, sobre Dios, por ejemplo, sobre la inmortalidad, sobre el mundo espiritual, no se permitía pensar, si se permitía hacer la escalera, que ya pinté, y incluso decir, y seguramente más allá, hay que pensar, filosóficamente, que hay otra realidad, pero no sabemos nada, el acceso nos está prohibido, la frontera no la podemos cruzar, no nos deja, no nos deja en la mente, en la mente no da de sí. Bueno, ahora vayamos pues a la pregunta, con esta matización, con esta limitación, Heidegger entiende, que existir, es una forma materializada, de estar en el tiempo y en el espacio, el existente, el estar en el tiempo, para llegar a ser, es justamente, un camino hacia ser, por lo que tiene de existir, la meta de existir, es ser, existir, si lo quiere llevar al revés, es un ser encarnado, o sea, un ser esclavo de la materia, por ende, cuanto más uno existe, si camina bien, más se desentiende de la materia, y más ser fabrica, ser del cual no sé nada, bueno, por tanto, lo de hoy ya queda claro, más o menos, Heidegger habla de la personalidad, en estos términos son suyos prácticamente, mientras estamos en la vida, en esta tarea, en el Auftrag zum Sein, en esta tarea para llegar a ser, mientras estamos en esta tarea, somos esclavos de la materia, y por tanto de la individuación, que tira de nosotros hacia atrás, la idea de agarrarse del vestido, la tenía muy en el alma Heidegger, las cosas, y nuestra propia existencia, y las categorías de espacio y tiempo, son unos duendes, que nos agarran del vestido, e intentan volvernos al caos, de donde hemos salido, al principio de la primera evolución, tienden a esto, nuestro individualismo, también tiende a ello, el hombre que existe, sabe que no puede ceder a la tentación, y que debe cada vez, vencer su individualismo, hacia la persona, y la persona es, una desindividualización, y desmaterialización, en pro de un ser, que es de tal manera ser, y nos trasciende de tal manera, que mientras estamos encarnados, no tenemos idea de lo que es, para llegar a ser de verdad, si es que existe, el ser existe, no, si es que es el ser, no queda más que una solución, y es destruir el existimiento, eso se llama la muerte, por eso decía el, Sein zum Toder, estamos para morir, si después del morir, viene el premio, ya no es cosa de filósofos, pero estamos para morir, y la única condición, para llegar al ser, si digamos, es destruir totalmente, el existir, que es la espiritualidad del individuo, y el agnosticismo, de que ha llegado a Heidegger, es cristiano, tenedos en cuenta, que el agnosticismo, en el cristianismo, nació en el siglo I, a fines del siglo I, bajo Trajano, bajo Domitiano, ya hay indicios de agnosticismo, en el cristianismo, el cristiano rápidamente, si piensa en serio, se da cuenta, de que, lo que hay más allá, que es, la inmensidad del océano, es inconocible, por favor, es una continuidad, es una realidad muy distinta, yo estaba pensando en una cosa, según hemos visto el esquema, donde va a ser material, en cambio, se va a decir más, luego vamos a ver, cuanto más, que acerques a la materia, hemos creado que está más persona, según la flecha, según el esquema, ese esquema, la flecha, si en vez de tirarla, hacia cero, tú vas a acercarse a los demás, a la materia de los demás, bueno, a eso, no es, ya he dicho que el cuadro, cuando he puesto el infinito, no es el cuadro, el punto de partida, no, ya lo he dicho, bueno, tú te vas acercando cada vez más de sí, te vas acercando cada vez a los demás, en vez de que te vas acercando más un poco, a la materia de los demás, bueno, como irte de ti, es darte, cuando te das, como ves, te coges a ti, te vas, de acuerdo, pero esto luego hace el peligro, y yo pienso que puede haber, incluso en las dos tribunas, que hemos hablado con otros, en el mismo hogar, en que, su materialización, al ser, su materialización, sea en el poder, que existen sobre los demás, un poder que no fuese el poder material, desde el punto de que viene con ser, y es que sería muy difícil, que fuera un poder material, sin embargo, si yo creo que eso es una de las materias, ellos, en el momento en que tienen una serie de dominación, del poder mental, sobre los demás, porque si te lleva a tener, se convirtió en el momento del movimiento de marcialidad, entonces, yo te pregunto, si en ese momento, que tienen una cantidad de seguidores, muy grandes, no se están más reales, en el momento en que no se están más reales, bueno, puede ser, y puede no ser, está una posibilidad, es como, cuando tenemos una fuerte entre las manos, y estamos preguntándonos, la bomba atómica, es una fuerza positiva o negativa, pues, dependerá de la decisión que tomen, quiero decir, que cuanto más fans, tenga una persona, un ser, más tentado está, y más cercano de volver a matrimonía, sin duda, ninguna, sin duda ninguna, la acumulación de poder, tira del vestido, hacia la matrimonía, eso es, aunque sea un poder completamente de un ser, igual, igual, un poder espiritual, es decir, el ser, puede llevar a volver a esa matrimonía, evidentemente, que sí, si sucumbe a la tentación, siempre, la tentación, Frösse Jung, para Heidegger, es, bueno, es como para el cristiano, la tentación es, la seducción, de aquello, que siendo bueno, puede desviarte, de tu ruta, es decir, que si existes, puede llegar a ser no ser, sí, 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 estamos expuestos, porque esto es muy cristiano, como sabes, estar en vigilancia, continúa, cuando el ser es total, cuando el ser es total, no está sometido a ninguna tentación, es el caso de la divinidad, no existe, es, no existe, es, pero, pero, es que, el ser total, supongo, por ejemplo, el caso de Jesucristo, digamos que es ser total, cuando se mete sobre la sociedad, esta sociedad, lo traduce en su dimensión, luego, el ser mismo de Dios, puede ser aprovechado, por un existente, en categorías de poder, y no de ser, está claro, en nombre de Dios, se han hecho las guerras religiosas, más desastrosas de la historia, en nombre de Dios, y que si el ser de Dios, es peligroso, no, el ser de Dios, al ser traducido, en términos de individuo, es peligroso, el individuo y la persona, son simultáneos, por ejemplo, yo constato, que si, que si en la existencia, sin quererlo, pero en mi vida, será un proceso de darme, desde luego, no será ese proceso, sino será el mismo proceso de encuentro conmigo, el punto de partida, es que, es que, esto es como el, el coche y el motor, el coche camina, porque tiene motor, pero, el coche va a, cuesta, a espaldas del motor, el motor va a espaldas del coche, o sea, el coche mueve el motor, y el motor mueve el coche, quiero decir, que, nosotros, desde, el individuo que somos, conquistamos, la personalidad, pero, si nos quitan el individuo, no conquistaremos la personalidad, el motor arrastra el coche, pero, si le quitas el coche, el motor no se moverá, no, no, no va a arrastrar nada, no va a arrastrar, entonces, vamos, a la persona, a espaldas del individuo, evidentemente, cuanto más nos acercamos a la persona, más disminuye el individuo, y, solamente llegaremos a ser persona, cuando se neutralice el individuo, pero para llegar a ser persona, no llegaríamos nunca, si el individuo, no nos llevaba a cuentas, el espiritualismo, en una palabra, el espiritualismo, por el angelismo, es el enemigo número uno, del humanismo, fíjense, no son más curiosas, es otra tentación, el angelismo, la tentación de la materia, pues vas diciendo, bueno, pues yo, para matar la materia, voy a hacerme puro espíritu, entonces, lo que sucederá, será que la materia, volverá por sus derechos, y te hundirá, los más espiritualistas, han sido los más materialistas, de la historia, no se puede jugar, con los temas, la segunda pregunta, antes de trazar una raya, o un peinado, ¿cuál de los peinado, es el que, podría, este, esta exposición, ¿cuál de los peinado, cuál de los peinado, usted quiere decir, que hay una lectura de telar, que puede servir, para sintetizar lo de hoy, yo diría, que el porvenir de hoy, telar, es tan peligroso de leer, y tan difícil de interpretar, que todos sabéis, que el nombre de Dios, se le condenó, es curiosísimo, no se le llegó a condenar, pero el Vaticano, prohibió su lectura, en los seminarios, y ya es bastante, ¿cómo puede ser interpretado, telar, que es uno de los hombres, no solamente, un gran poeta, un gran misterio, un gran humanista, sino que además, un gran científico, desde la paleoantropología, por ejemplo, muy sólido, pero, va diciendo, tantas cosas, y desde tantos puntos de vista, que puede ser interpretado, al revés, de lo que él quisiera ser interpretado, y justamente, desde el espiritualismo, se le ha interpretado, muy mal, ¿el ser ese, o tal, o el Dios, la serían, está acabado, o se está haciendo, con la materia de la historia? Doble respuesta, el Dios, de que tú hablas, Carmen, está acabado y terminado, pero el Dios, de que habla Hegel, se está haciendo, ahora me preguntarás, que te explique el Dios de Hegel, claro, no, 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 entonces, entonces, eres más hegeliano, de lo que yo creía, perfecto, perfecto, quizá podemos explicar un año a Hegel Hegel es un monstruo un auténtico monstruo como sabéis fue seminarista mucho tiempo no lo suele saber nadie y además es un gran teólogo, cosa que nadie sabe un gran historiador bueno, desde el punto de vista historiológico es el fundador de la historiología moderna de tal manera que Oswald Spengler en el ocaso de Occidente no está más que sacando las consecuencias de Hegel Hegel tiene sobre todo los conceptos de la encarnación de Jesucristo que son tremendos para Hegel Dios es la persona total como la persona es por lo que da de sí persona es darse luego Dios es el que eternamente e inconmensurablemente se da y al darse se logra y esa es la historia la historia la aventura de todo el ser del cosmos del universo del hombre la historia no es más que la encarnación de Dios pero nosotros somos Dios que se da y como Dios al darse crea ser Dios es en la medida en que se da pero como el darse se hace en el tiempo Dios para darse al sumergirse en el tiempo al encarnarse es como explicar en la Jesucristo por ejemplo y por tanto nosotros no somos una cosa al lado de Dios que es el problema del cristianismo malentendido entonces Dios es aquí algo ya logrado Dios es aquí es algo ya hecho y nosotros que somos hombre pues nosotros somos la creación que va hacia Dios la creación entonces la creación que va hacia Dios es algo que se mueve fuera de Dios no no la creación se mueve dentro de Dios bueno pero es que dentro de Dios no puede haber nada sin ser Dios el panteísmo famoso y Hegel lo explica muy bien no no es que claro la creación está dentro de Dios la creación no es más que Dios Dios en cuanto es es lo que sabemos o no sabemos que es pero una cosa sabemos Dios el Dios que conocemos es el Dios que se entrega es el Dios de la creación la creación es un aspecto de Dios es Dios mismo por eso la evolución tiene una teleología y un sentido que es Dios mismo no sé si me explica no voy a explicar la creación es Dios y como Dios es tan ser que a fuerza de ser tiene una densidad imprescindible e introrrogable de darse la creación es Dios que será el Dios que entendemos vulgarmente es el Dios que es que es quizá la parte menos divina de Dios lo que Hegel entiende es por Dios es el Dios que será que es seguramente la parte más divina porque claro ustedes cojan un texto que rápidamente se entiende Dios es tan ser que tuvo necesidad de darse y al darse dio a su propio hijo que a su vez es tan ser que al darse se dio sin fin y sin término hasta la muerte el texto es de San Juan luego Dios no sería Dios si no se pudiera dar la creación es la entrega de Dios entender a Dios dinámicamente es entender a Dios entender a Dios estáticamente es no entender a Dios el hombre que cree que entiende a Dios y lo fija este no entiende a Dios el hombre que cree que entiende a Dios diciendo es un devenir constante incapaz de fijarse y sin límites este entiende a Dios pero he dicho es un devenir constante es historia Dios es historia es hegeliana los orientales entienden a Dios de una forma mucho más fija mucho más si y es que si nos apuramos diremos vamos a ver he dicho que Dios que se da es más Dios que el Dios que no se da bueno pero como esto es metodología o es interpretación digámoslo así para una mente occidental Dios que se da es más fácil de entender que Dios que no se da en cambio para una mente oriental Dios que no se da pero que es en plenitud es mucho más inteligible que un Dios que se da es la mente oriental de Moisés cuando Dios para que le entiendan a Moisés le dice dile al faraón una cosa que entenderá yo soy el que soy me río yo de evoluciones yo soy el que es y lo oriental le entendió no no Dios se da en lo mejor lo mejor de Dios lo mejor de Dios evidentemente que otra vez estamos en términos occidentales lo mejor de Dios es un devenir que no sabemos donde llega es como si tú que es un niño pequeño de tres años que llora y babea y caquea y dices es lo mejor de mí claro que es lo mejor de ti pero no te gustaría que se quedara como es ese niño lo mejor de ti pero es lo que promete y ahí está lo mejor de Dios en la historia para los occidentales que es lo que prometemos ven ustedes como el lenguaje degrada como es mucho mejor es mucho mejor no hablar el tema de la palabra también es muy Heidegger Heidegger dice las palabras las prodigamos en la medida en que ignoramos si supiéramos de verdad con una palabra le hemos dicho todo una palabra que sería el silencio por esto Dios habló una vez y no fue una palabra fue la palabra que fue una encarnación que es su hijo sabe lo mismo luego Heidegger digo Hegel se vale esa palabra entonces Dios habló una vez y es la creación el verbo por el cual fueron hechos todas las cosas bueno y si Dios el darse de Dios es una cosa que va a decir desde la eternidad hasta la eternidad el mundo no termina nunca quizá es una forma de entender occidental y limitada no lo sabemos pero occidentalmente hablando tal como están ahora nuestros conocimientos tendríamos que decir que hemos de optar por una creación ave eterno et in eternum o sea la creación no tiene principio ni fin de hecho la expansión de que hablaba Einstein del globo y de las galaxias que se distancian al infinito infinitamente hace pensar en una creación eterna y sin límites pero puede ser una limitación eso ilimitado puede ser una limitación de Occidente no pero podemos llegar a una idea de hombre dentro de un año o millones de años que no esté supeditada a ninguna cuadrícula de las que usamos nosotros tengamos cuenta yo digo que entender entender a Dios yo paso el principio por entender por esa manera de hablar porque no quiere decir que me voy a interpretar exactamente lo que es el problema sería Dios no si no pudiera entender perfectamente clasificarlo y por tanto todas las categorías de palabras o de mente que usemos son provisionales son materiales son materiales luego las desechamos es como el cohete que va tirando el trozo de atrás a medida que avanza no pues igual el hombre es así se desprende de categorías a medida que avanza por eso llega un momento en que las categorías no valen y en el momento de la espiritualidad no hay categorías por lo menos tal como las conocemos ahora el hombre se desprende es la inmaterialidad o la desmaterialización de que hemos hablado la libertad es patrimonio del individuo a medida que se no es de la persona pero una persona un ser un ser que es persona y que para ser persona tiene que darse a mi personalmente me suena menos a libertad que el individuo que tiene la libertad para ser persona y que en el camino de existir se es libre para ser pero cuando se es se es y nada más ya bueno esta es la lección del próximo día yo ya la he entregado pero mire para que vea es que es lo que hemos de constituir lección lección del 4 de abril dice así la conciencia es la conciencia de la propia libertad libertad decía Spinoza es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar lo es si conocemos esta ignorancia libertad es libertad de y libertad para y aquí viene la explicación bueno esta libertad es una una terminología también tan provisional que ahora se está revisando todo lo que comporta la palabra en realidad el hombre ha llegado a una conclusión y es que Spinoza Spinoza supongo que sabéis quién era era un judío portugués holandés que fabricaba las mejores lentes de telescopio de Europa en el siglo XVIII y es un filósofo y qué cosas pasan y claro y tenía una óptica tan perfecta que ponía el ojo y no solamente lo ponía en el centro sino que además como la lente era convergente quemaba lo que tocaba incendiaba e incendió conceptos como este de la libertad la libertad es la ignorancia de los móviles que nos obligan a obrar si supiéramos que móviles nos impusen a obrar diríamos que no somos libres con lo cual dijo una gran verdad que no es la mía dijo una gran verdad y es lo siguiente si el hombre lograra ser totalmente libre no podría hacer más que lo que debe hacer lo cual quiere decir no tendría ninguna libertad eso es que es la libertad de Dios Dios no puede hacer más que lo que debe hacer porque es totalmente libre los medievales un momento los medievales lo decían muy bien Dios no puede hacer una piedra que no pueda levantar no la puede hacer porque es totalmente libre porque si pudiera hacer una piedra que no pueda levantar no sería libre pues no la podría levantar por tanto no puede hacer la piedra que no pueda levantar por eso porque no puede hacer una piedra que no pueda levantar porque no pueda hacer otro Dios que sea más poderoso que el hombre evidentemente y dame la vuelta si verás en que círculo se mueve la libertad de Dios o sea el extremo de la libertad coincide con la determinación total eso lo veremos el mejor concepto que yo tengo en el juicio final es el de San Ireneo de León que murió el año 180 siglo II era un griego Ireneo significa pacífico ahí lo era lo era pero la guerra de Abba tiene un libro a ver sus herejes muy interesante y en este libro contra los herejes dice lo que es el juicio final se ríe del juicio no hay juicio final se ríe totalmente del juicio final ¿qué significa? juicio significa pues poner la justicia patas arriba demostrar la justicia colocar las cosas como son bueno pues sí habrá una situación en que cada cosa se colocará en su sitio el mundo actual la creación es una dislocación total hay tontos que están en lugar de listos listos en lugar de tontos hay árboles que crecen en un agujero y agujeros sin árboles hay estrellas que se lanzan sobre la tierra la tierra que rueda fuera de sitio bueno pues el juicio final llegará un momento en que cada cosita cada cosita sin que se pierda nada ni el perrito ni el gatito ni la flor no nada se pierde vendrá un momento en que cada uno ocupará su sitio y será la paz total esto es el juicio final estamos en el ser esto es el ser estamos en el ser mientras haya individuo hay dispersión hay dislocación cuando todo se reúna en el ser total en el todo en el to en que decía Platón entonces cada cosa estará en su sitio bueno esto es lo que no sabemos Kant decía que no pero otra vez está en revisión las ideas estas tan grandes y tan clásicas en Occidente están totalmente en revisión parece ser que hay un unas posibilidades de que el tiempo sea cero por ejemplo creo que cuando la masa es infinita la fórmula de Einstein Andrés como es el tiempo es cero o sea que hay que tener mucho cuidado Kant decía que las categorías de tiempo y espacio son categorías trascendentales por lo menos en el mundo que conocemos pues parece ser que ni siquiera en el mundo que conocemos son trascendentales o sea que se puede se puede imaginar un espacio sin tiempo y un tiempo sin espacio o sea una situación en que tiempo y espacio no existen quiero decir que parece ser que hay lugares y tiempos desde los cuales para venir hasta acá no se necesita ni espacio ni tiempo no hay tiempo ninguno ¿verdad? eso ya ya la mente humana lo concibe fíjese cuando la mente humana lo concibe quiere decir que esto todavía es individuo o sea que posiblemente hay que ir más allá todavía bueno creo que alargamos mucho ya está hasta la próxima